Buenos días niños, el día de hoy, viernes 12 de marzo, vamos a iniciar nuestra clase de razonamiento matemático. Para ello les invito a ver las siguientes imágenes. Seguimos con nuestra clase. Acabamos de ver algunas imágenes de las cuales podemos decir que tienen una secuencia, ¿no? Tienen una secuencia lógica, ¿ya? Y entonces, a partir de eso podemos decir que la clase del día de hoy es acerca de la secuencia gráfica. ¿Y qué será una secuencia gráfica? Una secuencia gráfica es un conjunto ordenado de elementos en la que cada uno ocupa un lugar en específico, la cual se distingue uno de otro. Quiere decir, el primero es diferente al segundo y el segundo es diferente al tercero. Y esto es, a partir de eso también podemos decir que la secuencia gráfica lleva un patrón, obedece a un patrón de formación. Muy bien niños, esto es acerca de la secuencia gráfica. A continuación les muestro unos ejemplos más como para profundizar nuestros aprendizajes.